Como decía, estamos con Marcela, terminando de armar todos los detalles para lo que es esta fiesta, que en particular nos toca mucho porque es volver a encontrarnos después de dos años de pandemia, donde la fiesta se hizo de manera online. Bueno, decíamos donde hay familias que se reencuentran y aprovechan esta posibilidad para una reunión enorme y volver al pago. Sí, volver al pago y mostrar un poco lo que es nuestra identidad, hacernos conocer y qué mejor que Marcela para explicar todo esto. Muy bien, Marcela Arcando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A lo que Lucas también se remite es un poco remontar estas cuestiones de lo que son las fiestas identitarias para un lugar, para una región, considerando que Matilde, como ya por años lo venimos diciendo, es pueblo rural, turísticamente se viene trabajando en un circuito, y una fiesta identitaria para un pueblo, para una región, es un producto turístico más. Porque de esa manera se termina cerrando un poco el círculo y mostrando esa gastronomía, esas costumbres, esa valoración de la historia y la cultura. Y esos inicios que nos llevaron a decir, bueno, una colonia de inmigrantes, sí, por eso son distintos tipos de homenajes que se van dando en distintos días, pero no pasar por alto la historia, una colonia de inmigrantes, agrícola, perdón, en la pampa gringa, con esa siembra y cosecha del trigo, y luego transformado en harina, que esos molinos harineros que fueron emplazándose, a la vez eran los que ayudaban a terminar de fundar los pueblos. Entonces, la fiesta de la harina enmarca todas esas cuestiones. Que quizás, bueno, como vos decías, yo ya no estoy tan involucrada, trato de sumar y de aportar desde el conocimiento de los años y del turismo mismo. Ese es mi colaboración este año, y con mucho gusto poder acompañar a este grupo que ha puesto las ganas, las pilas, y también ayornándola a los nuevos tiempos, porque hay muchas cosas que también hay que ir innovando, por eso que él decía de la pandemia, que ese reencuentro también sea más descontracturado, que puedan estar disfrutando de estos espacios tranquilos, al aire libre, y con las nuevas propuestas que los tiempos nos traen. Lucas, vamos a invitar a la gente en cuanto a días, horarios, actividades que va a tener la fiesta de la harina este año. La fiesta de este año arranca el 20 de octubre, con una charla sobre nuestra historia, la historia de Bartolomé Long, y va a estar presentando el Centro de Estudios Históricos Empresa Milesi, que también está dentro de la temática molinera. Buen dinero, exactamente. Eso se va a dar en el Museo Interactivo del Trego Alpam, a las 14 horas, después sigue con el día viernes 21, con el acto protocolar, ahí invitamos a todas las autoridades, que estamos acostumbrados o que frecuentamos con la comuna, además de instituciones locales y público en general. Y después, lo más festivo, lo popular, va a ser el domingo 23, que arranca con una capacitación sobre cosechadoras, cosechadoras, que eso ahí quiero hacer un punto porque habíamos hablado de volver a atraer al productor a la fiesta, que eso por ahí en algún punto se perdió, de que el productor sea partícipe, y bueno, hubo una buena respuesta por parte de los productores. Después de eso, está lo que es el desfile de maquinaria a las once y media, y después, bueno, ya empezamos con todo lo que es la parte, claro, el almuerzo, la gastronomía por parte de las instituciones, va a haber dos Fugtrak, que va a ser el de Lila y Erguila, vamos a tener autos antiguos, hay más de 90 puestos de artesanos y emprendedores, y nada, invitamos a todo aquel que desde el jueves quiera venir a conocernos, y después, bueno, particularmente el 23, a pasar un día en familia, como decía Marcela, que traiga su sillón, tomar unos mates, pasar un día lindo, distinto en nuestra localidad, bienvenido sea.